La cruz de tu amor, ya ves que nos hizo separar, nos encontramos al pasar, y hoy como ayer. La cruz de tu amor La cruz de tu amor, ya ves que nos hizo separar, nos encontramos al pasar, estas igual, igual. La cruz de tu amor, ya ves que nos hizo separar, nos encontramos al pasar, y hoy como ayer. La cruz de tu amor, ya ves que nos hizo separar, nos encontramos al pasar, y hoy como ayer. La cruz de tu amor, ya ves que nos hizo separar. No está tan lejos, no vuelve nunca más.